Una bonita demostración de la banda Prisas Integral de Potosí. ¡Gracias por ver el video! 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 con esa alegría y entusiasmo la comparsa los primos presenten esta oportunidad de la entrada de tentaciones 20-23 de Laje Chasquivirque en la comunidad de Contoriri Tosoricoite, Tosoricoite Tata Autoridades, Mama Autoridades Tosoricoite, Tosoricoite Tosoricoite, Tosoricoite Tosoricoite, Tosoricoite Tosoricoite, 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 Tosoricoite, Tosoricoite